Música Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? Espero que estéis bastante bien Me voy a preguntar a hacer el capítulo número 23 Alias, en principio, el último capítulo El penúltimo capítulo Porque son ya 3, 6, 9, 11 En principio va a ser el penúltimo capítulo de Kyoko Suiri De esta temporada temporada Así que habrá que ver Que nos trae el capítulo, la verdad El último capítulo no estuvo mal La verdad, aparte de la teoría Que se, tremenda fumada, se pegaron al principio No sé qué, luego que se Se dieron a conocer los casos Que ya sabíamos de que intentaron matar a su madre Que no sé qué Pues La verdad que no No hubo más gran cosa Al final Rayon, Rayon, Rayon Creo que sí, Rayon Acaba haciendo la teoría De que la abuela se hizo El sui Y ya está Y por eso Y básicamente Como tú descubrió Que tú estás en corto Y no sé qué Que básicamente El abuelo se ocupa Porque de alguna manera Él fue el culpable Entre comillas De incitarle al último paso A que se hiciese el sui Y ya está Así que Pues eso A lo cual Todos acaban aceptando La teoría de la nieta De la sobrina Perdón La nieta no La sobrina Le parece bien No está mal Y ya está La verdad Y lo de la herencia Pues se lo reparten igual Y no sé qué Y poca cosa más La verdad No hubo más gran cosa La verdad Estuvo bien interesante La verdad Porque Todo lo que le dijo el padre Le ayudó a descubrir el caso Pero Llega el día de la presentación Se lo dice al abuelo El abuelo acaba aceptando La teoría No le parece mal Pero obviamente Al abuelo no le gusta Porque obviamente Él quería conseguirse El asesino Pero bueno Le agarra contando A sus nietos De que Bueno A sus nietos A la familia De que está malo De que tiene un cáncer No me acuerdo Qué cáncer era Pero que en seis meses Le quedan de vida Y que iba a sufrir Y tal Así que pues nada Se nos espera a nadie Se quedan todos sorprendidos Y por cierto También el primer hijo Que iba a hacer El tercer hijo Que iba a hacer las paces Con el padre de Dayon Al final Después de todo Ya que conocía muy bien A su esto Diciendo de no sé qué Lo de si el chico Te hubiese llamado Leo Ahora con Dayon Pues mezclando el inglés Como suave Y Pero fuerte Y tal Pero bueno En fin Que al final Nada Pues le acaban diciendo De que acepta Teoría El abuelo De que no está mal De que No quería contar antes Pero no quería Y tal Pero al final Kotoko Pues como no se calla Las cosas Pues no le va a agradecer No le gustó la respuesta Porque obviamente Le dice que Gracias por todo Lo que has hecho Y tal El abuelo Pero Kotoko Acaba diciendo Aún te queda mucho Para agradecer Y no sé qué Así que pues al final Pues lo que acaba haciendo Es que no La acepta Teoría Acaba diciendo De que Y si en verdad O sea No estás contento Con lo que ha dicho En verdad Diciendo En plan Está bien Plantear y tal Y no sé qué De hecho Desmorona La teoría De Dayon Diciéndole Que un sui No hubiese tenido sentido Porque básicamente No Se desmorona Con todo Lo que hubiese investigado La policía Y no sé qué Así que No tendría sentido Así que Pues al final Nada La verdad No le demorona La teoría De que el sui Hubiese sido Razonable No tiene sentido Y al final Pues va a decir Que vamos a escoger Quién es el verdadero Culpable De todo este asesinazo Así que pues nada Así se quedó Con el drama Y la abuela está En plan de ¿Por qué hablas? Pero bueno Que al final No la convenció A Kotoko tampoco Obviamente El abuelo no Pero quería admitirlo Para quitarse pena Y pues Kotoko En plan de No Aquí se van a hacer Las cosas bien ¿Quieres que seas Solo el culpable? ¿Vas a ser todo el culpable? Sí o sí En fin Capítulo número 11 Asesinato durmiente Goichi Otonashi Estuvo de acuerdo Con la respuesta De la Ion Sin embargo Kotoko Invierte su respuesta Y declara Que la muerte De Sumi No fue un sui Sino que Si no el verdadero culpable Ella tenía Cierto hecho importante Que había escuchado Del zorro demonio Que aún no había sido Desvelado Ojo Recordemos que fue A hablar Kotoko Con él ¿Quién diablo Es el verdadero culpable? ¿Te imaginas Que no ha sido él? Tipo Ha incitado otra persona El zorro Para matar a alguien ¿Te imaginas? Y todo eso Una rayamenta Bueno Porque estoy viendo Ya Muchas sorpresas Estoy viendo En el capítulo A ver Para empezar Vemos aquí A Kotoko Cagada Surprendida En plan de Bueno Más que cagada En plan de Loca Diciendo En plan Esto es así Y tal Y tal Luego Me salió También asustada Y tal Por cierto Me encanta su sello Bastante linda Muy linda La voz Que tiene Pero sorprendida El abuelo Que está en plan De ¿Cómo que? ¿Qué? 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 ¿Qué va a pasar? Luego Kotoko Diciendo las cosas Imagino que hemos leído Lo que da Conta el zorro Está contando A la gente Alguien es el zorro Recordemos Pues esto con la cuerda Porque Rebelde Locuelos Y luego Lo de la madre Como que tenía Ese Que se sabía La incitación De que querían Matarla a todos Que también Por cierto Me acabo de acordar Todos se quedan Sorprendidos Bueno El abuelo se quedaba Sorprendido Diciendo que todos Tenían intención De De matar a la madre Pero al final No dieron ese paso Y que diciendo Que sí Todos tenemos alguna vez Una intención de matar No sé yo no sé cuánto Pero entre hacerlo Y no hacerlo Hay una gran línea De diferencia Y tal Pero bueno En fin A ver Veremos que va a tener El capítulo La verdad Se ha puesto interesante Y a ver Que va a contarnos Kotoko Que no sabíamos Ahora Que prueba Más importante Va a contar Para descubrir Quién será Si no Pero por ahora Está muy Muy dramática La cosa Es muy interesante El drama Así que no Me voy a quejar Está muy bien Suspense que está Metiendo a la historia Y como Kotoko Está En principio Iba a ser la manipulada Y mira como está Manipulando las cosas La verdad No te voy a mentir Bastante bien pensado Por Kotoko Así que nada Habrá que esperar Que no sea el capítulo Número 11 Mañana Domingo Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Manipulando las cosas Yo aquí lo dejo DMX